Por razones de la naturaleza o el destino, algunas razas de perros terminan mezclándose, y dan paso a un nuevo ejemplar o un fantástico amigo que puede acompañarte durante mucho tiempo. Los perros mestizos son parte de nuestro día a día, y son los de mayor porcentaje en todo el mundo, cuando hablamos del reino canino. Amigos, sean bienvenidos. Antes de conocerlos es importante saber, ¿es malo el cruce de razas de perros? Realmente todo depende. Cuando se quieren cruzar razas de perros muy grandes con pequeñas, presentan un peligro para las crías, pero también para la madre. La diferencia de tamaño entre ambos ejemplares debe ser considerada. Un perro muy grande puede generar daños durante el acto sexual a una perra de raza pequeña. En estos casos, la procreación también se dificulta frente a la posibilidad de tener cachorros muy grandes. Estos pueden morir atrapados en un vientre muy pequeño y complicar la vida de la madre. Lo mejor es que se crucen solos. Lo mejor es que el cruce no sea forzado. En la naturaleza vemos cruces que simplemente ocurren de forma accidental o es montaña. Esto es lo mejor, debido a que el proceso de apareamiento no es forzado para los participantes. Sin embargo, existen otros que son muy difíciles y pueden generar daños a la mascota. Este video lo realizamos con fines recreativos. Entendemos que para que una raza nueva nazca se deben realizar cruces. Sin embargo, esto comienza por los azares del destino o por un proceso cuidadoso que dura algunas generaciones. Un perro es tu amigo. Y si no tienes los conocimientos, lo mejor es disfrutar de las cosas como están. Un perro es tu amigo. Un perro es tu amigo. Un perro es tu amigo. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Subimos varios videos a la semana. Subimos varios videos a la semana. Como ves, el apareamiento de algunos perros terminan dándonos algunos ejemplares nuevos. Aunque al final, lo mejor es dejar que sea la naturaleza la que decida. Puedes escribir tu opinión en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.